Hola soy Arbe y bienvenidos a mi canal Hoy os traigo esta vela relajante en color blanco con cera en polvo, muy fácil de hacer que solo va a durar 5 minutos el video aquí tenéis la cera en polvo ya veis la podéis encontrar por internet tenéis también estos metalitos estos soportes para la mecha tenemos esta mecha para afinada mejor y las tenacillas también tenemos este bol de cristal donde vamos a hacer nuestra vela y se me olvidaba tenemos estas pegatinas para pegar las bases a la base de cristal vamos a empezar por poner la mecha en estos ojalitos bueno mi intención era en principio hacer una espiral con las mechas pero cambié de idea al final ponemos la la mecha apretamos y ya esta vamos a hacer mirar la altura así más o menos dejaremos la mecha y vamos a poner la mecha y el ojalito en los otros hay otro también cortamos la misma distancia aquí otro más esto es lo que va a llevar más tiempo así con cuidado así con cuidado enderecemos un poquito el metal que se me dobló un poquitillo cortamos seguimos con las mechas hasta hacer un total de 7 mechas con su soporte podéis hacer las que queráis tenéis que tener en cuenta a la hora de colocarlas en el recipiente que os quede un espacio de 3 centímetros entre ellas como mínimo máximo ya podéis ponerle más yo os voy a poner mucho más distanciadas estas son las pegatinas para sujetar las bases y empezamos a situarlas una en el centro voy a seguirme un poquito por la por la espiral que quería hacer bueno ya veis suscribirse si aún no lo habéis hecho y darle al like si os gusta el tutorial así veis la distancia que hay entre ellas la necesaria seguimos poniendo más pegatinas ahí veis estoy intentando hacer la espiral y aquí la última bien y ahora lo sencillo 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 echa la cera dentro del recipiente sin esmar las las mechas claro está que se vean las mechas aquí parece que las tapo pero no no las tapo eh son más largas así no me va a llegar con bueno si igual me llega con este a ver ahí distribuyo bien la cera y bueno esta vela es ideal para relajarse escuchar música tenerla encendida y y eso relajación voy a echarle más cantidad me parece poca esta así y ahí va ahora seguimos repartiendo un poquito vamos a hacer otra cosa vamos a seguir con las manos ahí poniendo derechas las mechas aquí es donde no me convence y seguramente mueva alguna mecha así es la forma más cómoda de alisar la cera en polvo girando el recipiente estoy deshaciendo pequeños grupitos de cera que está apelmazada ahí y esta no me gusta esta voy a separarla un poquito que está un poquito más equidestante con las otras ahí y ya tenéis veis es facilísimo sencillísimo y es una una vela que que os digo que a mí me encanta muchas gracias por verme y chao i